Hola guapa. Hola Fiorcha. ¿En qué te vas a gastar el premio de Facebook de Artea? Pues hombre, la verdad es que todavía no lo he pensado, pero me imagino que habrá que renovar un poco el vestuario y bueno, aprovechando la ocasión. Y tenéis tiendas maravillosas para gastar. Sí, 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 una gozada. Una marca total y marcas muy buenas y súper bonitas. Sí, sí, y además con tu compañía, pues fenomenal. Muchas gracias. ¿Vamos? Venga, fenomenal. Bueno Fiorcha, ¿qué estás buscando? Pues estás buscando algo para el día a día, para ir a trabajar. Algo cómodo. Vale, algo casual, ¿no? Unos chinos, una blusita, algo así. Fenomenal. Este tipo de cuadros se llevan muchísimo esta temporada, ¿qué te parece? Muy bien, muy bonita. Sí, con unos chinos, unos negros o unos beige, ¿me parece? Muy bien, muy bien. Luego lo puedes utilizar con una blusa un poquito más arreglada para algún evento de noche, alguna copa con amigas, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Tiene mucha caída el pantalón. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver. Muy bonito. ¿Te apetece probártelo? Sí, claro. Pues vamos a ver. ¿Qué te parece? Es guapísima. ¿Te gusta? Sí, es muy bonita. Me encanta el corte de la blusa, los pantalones, la caída que tiene. La verdad que una capita encima hay alguna bufandita de pelito, algo así. Me encanta, me gusta muchísimo. Sí, está fenomenal. Súper favorecida con el color. Queda en todos los negros, tiene bastante luz la blusa. Muy bonito. Bueno, ¿qué buscamos ahora? Pues yo creo que algo para tomar unas copas a la noche que los hagan. Vale, una faldita, algo así, un poquito más arregladito. Muy bien. Este tipo de falda, tipo saco, tiene un poquito de forma como de bombonera. ¿Te gusta? Muy bonita. Yo te pego bastante con tu estilo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Vamos a buscar alguna blusita suelta de gasa. Mira, esta es monísima. Es de topos. A más me encantan los lunares. Me queda muy mona, ¿verdad? Por dentro. Y una abriguita encima, que aquí hace más fresco. ¿Qué te parece? ¿Lo probamos? Venga. Vamos. ¡Qué guapa! Sí, ¿verdad? Súper bonito. La verdad es que me parece súper elegante. Está chulísimo. Mira, hay unos guantes que he visto aquí mientras te probabas. Ya. ¿Les va? Perfecto. Además, como son como de pelito. Vamos. Dove. Gracias por ver el video. Como me has comentado que tenías un evento formal de noche, ¿qué te parece este vestido de guipú rojo? Para las morenas el rojo queda espectacular. ¿Te parece? Te lo vas probando y veremos complementos que le vayan, resaltan un poquito más el look. ¿Vale? Vamos. ¿Qué tal la experiencia? Pues fenomenal, repetiría todos los días. Te vas con todo el armario completo de otoño cambiado. Muchísimas gracias. Un look para la cosita. Gracias. 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 Hasta luego. Chau. 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 Chau.